Si fuera por mí, me haría sufrir. Casi sin pensarlo, me haría sufrir. Si yo nunca fui, la historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Al desistir, no me voy a sufrir, amor, no lo hago por ti, quiero seguir. Ya no quiero ver ni nada, no puedo creer de nada. Vete y busque a quien se quiera, tienes que aguantar tu manera. Un rival ya está perdido, te he dejado en el olvido. Ya que sabes por ti, es por ahí. No puedo escuchar contra la verdad, por mucho que llores, lo voy a cambiar. Pero esto es lo mejor que sufrir, amor, no lo hago por ti, lo quiero seguir. Y aunque esta noche estoy despierto, puedo decirte que me siento mejor si, mejor, mejor si, mejor. Yo no quiero ver ni nada, no puedo creer de nada. Vete y busque a quien se quiera, quien se aguante a tu manera. Olvidar que está perdido, te he dejado en el olvido. Yo no quiero ver ni nada, no puedo creer de nada. ¡Suscríbete al canal!